Se nos limpia la culpa, de tantos años, de tantos locabrazos, sin medir, de darnos por completo, a cada paso, se nos quedó en las manos. Ahí, un buen día, se nos rompió el amor, de tan grandioso, jamás pudo existir, tanta venía, las cosas tan hermosas, duró un poco, jamás duró una flor. Oh, su primavera, al frente de ti, por mucho tiempo, nos quedó a tu estímulo. Oh, su primavera, al frente de ti, jamás pensamos nunca en el bien. Oh, su primavera, al frente de ti, jamás pensamos nunca en el bien. Oh, su primavera, al frente de ti, jamás pensamos nunca en el bien. Oh, su primavera, al frente de ti, jamás pensamos nunca en el bien. Oh, su primavera, al frente de ti, jamás pensamos nunca en el bien.